Pues se escribe de maneras muy diferentes, ¿no? Es decir, pero justamente uno de los aspectos más positivos del año 68, que es a donde arranca esta historia, es cuando el mundo pasa de ser en blanco y negro a un mundo en color, y en donde aparece toda la música o una buena parte de la música que luego ha sido la música streaming de nuestra época, ¿no? Entonces es un libro que se escribe a veces en solitario, a veces en el seno de una redacción con mucha gente, a veces con música moderna, a veces con música clásica, muchas veces en silencio, es decir, de manera muy distinta, ¿no? Pero Leonard Cohen creo yo que representa mucho el espíritu que emergió de ese año mágico que fue el 68, ¿no? Bueno, los primeros, la idea del libro nace en el año 2003, es decir, nace viendo una película que se estrenaba entonces, una película italiana que se llama La mejor juventud, que es la historia de una familia italiana cuyos hijos entran a la universidad en el año 1968 y se jubilan en estos días, en la era de Berlusconi, en el caso de ellos, ¿no? Entonces es una película, en mi opinión, extraordinaria, ¿no? Y pensé que lo que el director de la película había conseguido desde el punto de vista de la ficción, había que intentarlo desde el punto de vista de la no ficción y del ensayo, ¿no? Y eso es lo que yo intenté. En ese sentido, aunque luego, digamos, el momento de su escritura ha sido mucho, muy posterior, ya desde entonces tenía la idea de hacer coincidir la escritura de este libro con el 50 aniversario del año 68. Es muy difícil contestar a esa pregunta, ¿no? En cualquier caso, la revolución es en el sentido que yo le doy, que no es el sentido de tomas del poder violentas y rápidas, ¿no? Sino de transformaciones en el seno de una sociedad. No sé si forma parte de la naturaleza humana, pero forma parte de las sociedades. Es decir, ese tipo de transformaciones son las que hacen avanzar a las sociedades a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues quizá también es verdad que formen parte de los protagonistas de esas sociedades que somos las personas, ¿no? Las revoluciones siempre tienen dos momentos, todas ellas. El primero es el momento de entusiasmo, el momento de enamoramiento de la idea de la revolución. Y luego está el último momento, que es el momento de la melancolía, cuando uno hace un balance de lo conseguido y lo compara con aquello que quería haber conseguido, ¿no? Entonces, bueno, son sentimientos muy humanos, ¿no? Las revoluciones pueden ser progresistas o pueden ser racionarias, valga la redundancia, ¿no? Es decir, las primeras son las que quieren que la sociedad progrese en una determinada dirección. Las segundas son las que quieren volver al estatus quo anterior a la revolución, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que unas y otras tienen las mismas características, pero entre ellas son completamente antagónicas. Unas quieren una cosa y otras quieren volver a la etapa anterior a que ocurriese esa cosa, ¿no? Es muy complicado, es decir, porque ya incluso en el libro se avisa de que cuando se está escribiendo, cuando se está terminando de escribir con estas cosas que están ocurriendo ahora, no sabemos todavía si Trump, y lo que significa Trump, que es más importante que el propio personaje, va a ser un mero asterisco en la historia o va a ser algo más importante, ¿no? Del mismo modo que lo fue la revolución conservadora, no lo sabemos. Todavía a día de hoy no lo sabemos, ¿no? Es muy difícil. En ese sentido, el libro se suspende en un momento que alguien debería continuar a continuación, porque claro, el libro se suspende justamente cuando llega Trump y también cuando ocurre otra cosa que puede ser el próximo efecto revolucionario, que es la aparición de la mujer como un sujeto protagonista de lo que está sucediendo en estos momentos con el momento de mi tú y todo lo que está ocurriendo. Es decir, que el libro está en estos momentos en segunda edición. Si yo tuviera suerte y hubiera ediciones, nuevas ediciones, o otra persona que no fuese yo se dedicase a escribir esto, tendría que incorporar estos elementos, ¿no? Uf, es decir, yo soy muy precavido respecto a esto porque yo tengo dos profesiones que son la de periodista y la de economista, y son las dos profesiones que mejor saben predecir el pasado, pero no el futuro, ¿no? Nos equivocamos muchos. No tengo ni idea, porque no hubiéramos previsto que íbamos a vivir una aleada reaccionaria como la que estamos viviendo en estos momentos en el mundo, que es la que representa a Trump, pero no solamente Trump, sino todo lo que está ocurriendo, insisto, a su alrededor y cómo las ideas de Trump están contagiando en estos momentos a los partidos políticos de derechas y de izquierda de todo el mundo. Eso no lo hubiéramos previsto en ningún momento. Y también, es decir, el estallido, la aparición, insisto, de la mujer como un sujeto revolucionario más estaba ahí, pero no sabíamos en qué momento iba a emerger y acaba de emerger en estos momentos. De tal manera que aquello que ocurrió justamente en el año 68, en que solo había un sujeto revolucionario protagonista, que era aquello que se denominaba la clase obrera, el proletariado, todo eso, que luego tuvo que competir con los jóvenes para ver cuál de los dos era el movimiento más potente, ahora se suma el movimiento de la mujer es muy relevante. Pero, por ejemplo, en mi país y en otros países europeos, no conozco si eso ha sucedido en México y en América Latina, es decir, ha surgido de repente, hace muy poco tiempo, el movimiento de los pensionistas, es decir, de aquellas personas mayores, es decir, que ya están jubiladas y que en estos momentos se vuelven a manifestar y que quizás son aquellos protagonistas del 68 de hace tanto tiempo. No teníamos ni idea de qué se iba a ocurrir. Así que suspendamos un poco los pronósticos. Hombre, en este mismo momento lo que más me preocupa no es la censura de los periodistas y los medios de comunicación, sino la autocensura. Es decir, cuando nadie te obliga a callar y tú, por tus propias debilidades, por tu propia prudencia, etc., etc., hace que te autocensures. En estos momentos me parece que el cáncer del periodismo está mucho más en la autocensura que en la censura que viene luego de otros poderes, que no son solamente los poderes políticos, también son los poderes religiosos, los poderes económicos, etc., etc. Pero establezcamos un momento las prioridades que hay de problemas. Y el primer problema, en mi opinión, en este momento, es la autocensura. En las fake news, como queramos llamarlo, es decir, forman parte de nuestro propio oficio, ¿no? Es decir, y de las manipulaciones que se hacen para que no se conozca en realidad lo que está ocurriendo. Una cosa son las noticias falsas, pero hay muchos modelos de noticias falsas. Por ejemplo, una cosa que a mí en estos momentos me tiene preocupado es cómo se segmenta la realidad de tal manera que conocemos muy específicamente una de las cosas que está ocurriendo, pero no somos capaces de hilarla o de ponerla en correspondencia con el resto de las cosas que están ocurriendo. Eso alguien lo ha denominado como la trampa del silo, que es que estamos perfectamente informados de una de las cosas que están ocurriendo, pero somos incapaces de establecer la cartografía, unir los puntos de lo que está ocurriendo para tener una determinación de la realidad. Primero, sobrevivir. Sobrevivir, que es muy importante porque en estos momentos estamos viviendo, en primer lugar, una crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación y luego, en segundo lugar, una crisis de los periodistas porque hemos visto aparecer a nuestro lado un nuevo instrumento que son las redes sociales que nosotros no dominamos y que compiten con nosotros a la hora de dar información a la gente de lo que está sucediendo. Tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno. Entonces, los medios de comunicación tienen que determinar cuál es su modelo de negocio para que los periodistas podamos seguir cobrando y para que la información exista. La información es la materia prima más cara que existe, más que el petróleo. Es decir, si uno quiere en estos momentos venir aquí a México para cubrir lo que está sucediendo en la frontera, es decir, con los inmigrantes que llegan de Honduras y tal, los mexicanos están aquí pero los medios de comunicación de todo el mundo tienen que mandar aquí periodistas, tienen que mandar fotógrafos, tienen que mandar cámaras, todo eso cuesta mucho dinero y, sin embargo, la información en estos momentos es casi gratuita. Entonces, no sabemos cómo reaccionar a ese momento. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video